La verdadera iglesia de Cristo ¿Por qué no te pasas con nosotros? Se oye decir Nosotros no tomamos ni fumamos En nuestro templo hay visiones y revelaciones Se cura Se habla en lenguas Se siente muy bonito Algunos llegan hasta desmayarse Nuestro pastor seguido ve a Jesús y habla con él personalmente De esta manera Muchos tratan de perturbar la fe de la gente sencilla Para llevárselos a sus grupos Pero aquí el problema es otro Jesús Fundó o no una sola iglesia Según la Biblia Esta iglesia Tendría que acabarse pronto O duraría hasta el fin del mundo Actualmente Entre todas las agrupaciones que se llaman cristianas ¿Cuál es aquella única iglesia que fundó Jesús personalmente? Pues bien En esta iglesia yo quiero vivir y morir Nada que pasate con nosotros Porque en nuestro templo se prohíben muchas cosas y se siente muy bonito En realidad Jesús no dijo a sus discípulos Vayan por todo el mundo y formen muchas iglesias Para que cada uno pueda escoger la que más les guste No Jesús fundó una sola iglesia y nada más Por lo tanto En esta iglesia hay que vivir y morir Si se quiere obedecer a él y ser un verdadero discípulo suyo Sabemos que la iglesia católica es la única iglesia antigua Y que llega hasta Jesús Mientras que todas las demás iglesias o sectas salieron de la iglesia católica y tienen a hombres como fundadores La iglesia adventista fue creada por William Miller en Estados Unidos en el año de 1818 La iglesia adventista del séptimo día fue creada por Elena G. de White en Estados Unidos en el año de 1863 La iglesia de los anglicanos fue creada por Enrique VIII e Isabel I en Inglaterra en el año de 1534 La iglesia antigua y misica Orden Rosa Cruz fue creada por Erwin Spencer Lewis en Estados Unidos en el año de 1915 La iglesia bautista fue creada por John Smith en Inglaterra en el año de 1611 La iglesia ciencia cristiana fue creada por Mary Bacheretti en Estados Unidos en el año de 1879 La iglesia de la cientología fue creada por Ronald Dupart en Estados Unidos en el año de 1954 La iglesia are Krishna fue creada por Abai Charan en la India en el año de 1965 La iglesia de los cristianos fue creada en grupo en México en el año de 1980 La iglesia ejército de salvación fue creada por William Boat en Inglaterra en el año de 1878 La iglesia de espiritismo fue creada por la familia Fox en Estados Unidos en el año de 1848 La iglesia de espiritualismo fue creada por Roque Rojas en México en el año de 1880 La iglesia fraternidad Rosa Cruz fue creada por Max Eindel en Estados Unidos en el año de 1909 La iglesia de la unificación fue creada por Sam Jung Mon en Corea en el año de 1954 La iglesia de luteranos fue creada por Martin Lutero en Alemania en el año de 1521 La iglesia luz del mundo fue creada por Aaron Joaquín Flores en México en el año de 1926 La iglesia de meditación trascendental fue creada por Maharishi Mahesh Yogi en la India en el año de 1957 La iglesia metodista fue creada por John Wesley en Inglaterra en el año de 1729 La iglesia de los mormones fue creada por José Smith en Estados Unidos en el año de 1830 La iglesia de niños de Dios fue creada por David Berg en Estados Unidos en el año de 1950 La iglesia de Pare de Sufrir fue creada por Edir Macedo en Brasil en el año de 1978 La iglesia de los pentecosteles fue creada en grupo en Estados Unidos en el año de 1900 La iglesia de de los plebiterianos fue creada por John Gnosks en Inglaterra en el año de 1560 La iglesia de Rosa Cruces fue creada por Christian Andréa en Holanda en el año de 1610 La iglesia de la sociedad teosófica fue creada por Elena Blavatsky en Estados Unidos en el año de 1875 La iglesia de los testigos de Jehová fue creada por Charles Tazer Russell en Estados Unidos en el año de 1874 La iglesia de Valdénes fue creada por Pedro Baldo en Francia en el año de 1173 La iglesia de M.C.I.W.C.A. fue creada por George William en Inglaterra en el año de 1844 La jerarquía en la iglesia ¿Por qué en la iglesia católica hay papa, obispos, sacerdotes, y diáconos que mandan sobre los demás? Dicen algunos hermanos separados Entre nosotros no es así todos somos iguales y no llamamos hermanos, de acuerdo a lo que señala la Biblia Nos preguntamos ¿Es cierto que según la Biblia no tiene que haber ninguna autoridad en la iglesia, puesto a que Jesús nos enseñó a ser todos hermanos? Además entre los mismos protestantes Hay pastores y un sinfín de jefes que mandan y cobran el diezmo ¿Qué dice, pues, la Biblia acerca de la autoridad de la iglesia? Jesús dio poderes a sus doce apóstoles ¿Qué fueron? Anunciar el Evangelio Celebrar el culto a nuestra alianza Y guiar al pueblo de Dios La salvación personal Muchos protestantes dicen Yo creo en Cristo, soy salvo Solamente nosotros nos vamos a salvar Mientras que todos los demás se van a condenar Nos preguntamos ¿Basta con creer en Cristo para salvarse? ¿Acaso no es tan bien obedecer a sus órdenes empezando con la orden de estar todos unidos en la misma iglesia que en fundo personalmente? Juan capítulo 17 versículo 21 Biblia y tradición Se oye decir A ver ¿Dónde la Biblia dice que San Pedro fue a Roma? Etcétera, etcétera, etcétera Para los protestantes vale solamente lo que se encuentra en la Biblia Pues bien ¿A poco es correcta la oposición? ¿A poco es cierto que la Biblia contiene el Evangelio de Cristo? Abrir interrogación y que dice la misma Biblia al respecto La revelación es la manifestación de Dios y de su voluntad para nuestra salvación Hay dos tipos de revelación La revelación natural que se realiza mediante las cosas creadas Y la revelación divina que es aquello que podemos conocer de Dios A través de sus obras puesto a que él hizo el mundo Jesús nos reveló a Dios mediante lo que hizo y nos enseñó Y se llama Evangelio ¿Qué quiere decir? Buena noticia de la salvación Y está destinado para todos los hombres de todos los tiempos Y encargó a sus apóstoles y a sus sucesores como la iglesia que él fundó personalmente Sabemos que el Evangelio llegará completo y sin errores al fin del mundo Porque Jesús mismo lo asegura Prometiendo su presencia constante en la iglesia que él fundó personalmente Al escribirse el Nuevo Testamento No se puso por escrito el Evangelio de Jesús Jesús hizo tantas cosas Si se escribieran una por una Creo que no habría lugar en el mundo para tantos libros Juan capítulo 21 versículo 25 Para salvarse hay que tener en cuenta la Biblia y la tradición El Papa y los obispos por ser sucesores de los apóstoles están encargados de interpretar con autoridad la palabra de Dios Al decir tradición se quiere decir entrega y se trata del mismo Evangelio que los apóstoles recibieron de Jesús y entregaron a otros Cuando Jesús condena a las tradiciones se refiere a las tradiciones o enseñanzas de los hombres y no a su Evangelio Entonces los protestantes aceptan solamente la Biblia como palabra de Dios Porque al separarse la única iglesia de Cristo ya no cuentan con la tradición que viene de los apóstoles y llegará hasta el fin del mundo Y entonces los protestantes no tienen derecho a predicar la palabra de Dios Ya que Jesús encomendó esta tarea solamente a su iglesia y no a cualquier persona o institución que lo quisiera Por tanto si lo hacen Es por su propia voluntad Por eso hay tantos errores y tantas divisiones entre ellos Si predicaran la verdad Todos enseñarían lo mismo y se mantendrían unidos La Biblia es un libro antiguo escrito a lo largo de más de mil años En cuya formación tomaron parte muchísimas personas con cultura y costumbre muy diferentes Además Sergio como el fruto más representativo la fe y la vida del pueblo creyente antes durante y después de la actividad de Jesús Por todo esto Para entenderla correctamente se necesita poseer la misma fe de la iglesia que Cristo fundó y a la cual confió su mensaje ¿Cuántas veces nos hemos escuchado a los evangélicos y demás grupos religiosos abrir exclamación? Acusar a los católicos de ser una fábrica de hacer santos Este ataque de las sectas no tiene fundamento Pues conociendo bien la palabra y lo que realmente cree y hace la iglesia Se aclara cuál es lugar de los santos Conozcámoslo Punto número 1 Dios hace los santos La iglesia reconoce a quienes vivieron la santidad en heroica virtud El profeta Isaías escribió Santo, santo, santo es el señor Isaías capítulo 6 versículo 3 El llamado a la santidad es un decreto divino Así por ejemplo en el libro del Levítico capítulo 19 versículo 2 Encontramos el siguiente enunciado Sean ustedes santos Pues yo, el señor su Dios, soy santo Inciso a Los cristianos que están en gracia de Dios participan de este privilegio de ser santos Y por eso San Pablo en sus epístolas usa la palabra santo para referirse a los fieles 2 Corintios capítulo 13 versículo 12 Efesios capítulo 1 versículo 1 Filipenses capítulo 1 versículo 1 Ya que por el bautismo somos liberados del pecado y unidos en Cristo Jesús ¿Quién es el santo de los santos? Hebreos capítulo 7 versículo 26 Inciso B Cada domingo en el credo profesamos nuestra fe en la iglesia como una, santa, católica y apostólica Inciso C Santos en sumo grado son aquellos que son reconocidos por la iglesia católica Y se presentan como modelos de conducta e intercesores ante el Jesucristo Punto número 2 Seriedad del proceso de canonización Totalmente contrario a los que las sectas proclaman El proceso para reconocer que una persona vivió plenamente en santidad es bastante profundo y no tiene nada de nuevo Desde la época del Papa San Clemente en el siglo I Se empezaron a investigar los procesos y las actas de martirio de los cristianos que habían sido sacrificados en tiempos de las persecuciones del Imperio Romano Las normas eclesiásticas para seguir dicho proceso jurídico Que se ha mantenido vigente hasta nuestros días Con la reforma del Código de Derecho Canónico en 1983 bajo el pontificado de Juan Pablo II Se facilitó el camino de beatificación y canonización Este proceso consta de tres partes La primera es la confirmación de las virtudes heroicas del postulante tales como las teologales Fe, esperanza y caridad Así como también los frutos del Espíritu Santo El amor, la fe, la prudencia, la justicia, la templanza, la fortaleza y demás Gálatas capítulo 5 Versículos del 22 al 23 que se hace después de 5 años de su muerte Y es llevado a cabo por un promotor persona o grupo quien se dirige al obispo de la respectiva diócesis Este eleva una propuesta oficial a la Santa Sede Haciendo llegar toda la documentación recolectada que puede incluir cualquier carta, sermón, alocución, artículo, ensayo o libro escrito por aquel Así como comentarios importantes de él o ella que hayan merecido en el transcurso de su vida Y se le da el título de siervo de Dios cuando los tribunales de Roma verifican que la vida cristiana del postulado fue heroica Y por lo menos dos teólogos hayan examinado con lupa de detalles cada palabra De acuerdo con la ortodoxia doctrinal, lo denominan venerable Para esta primera parte no existe una ceremonia especial El segundo paso es la beatificación Que se cumple en un lapso de tiempo no menor de 20 años Y es realizado en la curia romana por la congregación destinada para tal fin Quienes nombran a su vez un promotor de la fe del Vaticano Más conocido como el abogado del diablo porque tratará de mostrar que no es merecedero de tal reconocimiento Así como también un postulador o abogado de Dios en compañía de varios cardenales Y teólogos consultores En esta etapa es necesario distinguir las dos categorías de santos que existen Los mártires y los confesores Los primeros que fueron los que derramaron su sangre por Cristo No necesitan inicialmente de un milagro Mientras que para los segundos si se cumple esta norma Que tiene que ser autorizado por un grupo de científicos y médicos destacados de diferentes universidades e institutos Muchos de los cuales no son católicos Ya después de cumplidos todos los requisitos es llamado bienaventurado Y puede recibir un culto restringido de su imagen y reliquias en ciertas iglesias o regiones Aunque en algunas ocasiones específicas esta autorización tiene un alcance a todo el mundo católico En la ceremonia de beatificación se pinta un retrato del candidato o candidata O también representando el milagro que se le atribuye Igualmente, se imprimen folletos y estampas de su persona Si se hallan reliquias personales se pondrán en un relicario y se le ofrecerá al Papa Al lado de una semblanza biográfica especialmente encuadernada y un ramo de flores La tercera fase es la canonización que se da después de una revisión general de la vida del Beato o Beata Más la confirmación de un nuevo milagro que es obligatorio para ambas categorías Posteriormente, el Papa como Jefe Supremo de la Iglesia de Cristo Y haciendo uso del derecho de la infalibilidad pontificia Lo eleva a los altares a la categoría de Santo muchas veces en la propia Basílica de San Pedro del Vaticano Y lo anota en el catálogo del Libro de los Santos El romano pontífice también destina la fiesta litúrgica del Santo o Santa que será el día de su muete Pues teológicamente es el paso de esta vida terrenal a la recompensa final en el Reino de los Cielos Punto número 2 Existe tres clases de culto sagrado Inciso A La tria o adoración es exclusividad de Dios Exodo capítulo 20 versículo 3 Deuteronomio capítulo 6 versículo 13 Inciso B Y perdulía o veneración especial se le da a la Virgen María Lucas capítulo 1 versículo 28 al 42 y 48 Inciso C Dulía o veneración a los Santos Santa Salmo capítulo 97 versículo 11 al 12 Proverbios capítulo 10 versículo 7 Con las bases Del libro la iglesia católica y las sectas Un poco de investigación de los santos en la web Y la mejor base de todas Te invito a investigar tus orígenes religiosos a través de tu árbol genealógico Padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos Y vas a descubrir que vienes de orígenes católicos hasta el día en que un pagano logro engañarlos por su poca información por no acercarse a su iglesia Ya lo dijo el padre José Católico ignorante futuro protestante ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias!